¡Fortuneros y Fortuneras! Porque soy Fortuneros y Fortuneras, más que vecinos y vecinas. Bueno, decir que una llamada no la bienvenida a las fiestas de la fortuna. Unas fiestas en las que cada año y cada vez somos participativas. Y sois más participativas gracias también a las ferias y asociaciones que trabajáis conjuntamente con la Junta para que en estas fiestas se realicen varias actividades. ¡Pido un aplauso para todas las asociaciones y peñas! Unas fiestas que, como veréis, ha habido varias actividades para niños organizadas por las peñas con la colaboración de la Junta. Y también tendremos dos grandes conciertos, que es uno de ellos Modestia Aparte y otro será Antonio Carmona. Pero también que nos respetemos. Que nos respetemos y que no haya en ningún momento ningún tipo de agresión sexual. En la fiesta no queremos ningún tipo de agresión sexual porque estamos en contra de ello. Así que os pido que entre todos que tengamos una buena convivencia y ya sin más os digo ¡Viva la fiesta de la fortuna! Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí para nosotros, para el conjunto de la corporación. Es un placer estar aquí en este pregón de fiestas. Y le ganan tres fiestas. La fortuna, la de Butarque y la de San Icasio. Y con toda seguridad la fiesta de la fortuna son las mejores. Son las más participativas, en las que más vecinos y vecinas están constantemente participando en el conjunto de las actividades. Y además es desde el tiempo. En agosto estamos siempre de vacaciones unos y otros. En octubre, en San Icasio, suele llover. Y por tanto, estas son las fiestas en las que hay más posibilidad de divertirse y de hacer más actividades. Por tanto, es el momento idóneo que ha terminado el curso escolar, ha terminado los conferentes deportivos y casi estamos ya entrando en el verano para pasároslo bien. Y es lo que queremos, que lo paséis estupendamente bien, que disfrutéis de estos días, que sean unos días en donde de verdad disfrutemos de los vecinos y de las fiestas y donde también le demos las gracias a las asociaciones y a las peñas. Muchísimas gracias a todas las peñas por el esfuerzo que hacéis para que el resto de los vecinos se lo pasen bien. Que me perdonéis si me equivoco un poquito porque esto no es lo mío. Lo mío es salir corriendo ya para desaparecer. Vamos a empezar. Buenas tardes, fortuneros y fortuneras. Muchas gracias, alcalde, concejal, presidenta de la Junta Municipal de la Fortuna y demás corporación. Queridos fortuneros y fortuneras, amigos y amigas, recibir un cálido saludo muy especial a los que se encuentran en la plaza con ganas de comenzar las fiestas de San Fortunato. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a Angelines Mico por haber pensado en mí un fortunero más por otorgarme el honor oficial hoy en esta tarde tan especial de pregonero de las fiestas de San Fortunato. se agorpan en mi mente los recuerdos de años atrás de mis triunfos en el deporte pero lo mayor de ellos ha sido la oportunidad de dar a conocer por donde fuera el nombre de la fortuna. Esto me hace sentir muy querido a mi barrio, a la vez que me siento me siento para construir lo mejor de uno de bien en todos sin importarme la edad. Los que un día más o menos lejano emigramos podemos encontrar nuestras raíces las caras amigas los olores familiares en este barrio tan preciado que es nuestra amada fortuna. La fiesta se convierte así en un espacio para el encuentro para el rejuvenecimiento para la nostalgia y sobre todo para las ilusiones que cada año se renuevan. Abrazaos, bailar, cantar, reír dejaos llevar por la música romper por unos días la monotonía de todo un año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!